Francisco Romero, 10, 3, 1, Leónardo Ridal, 3, 2, 10, C. alas, de Arespo, 3, 4, Rosario Ramón, Berasol, 5, Ricardo J. Campeche. Siguiente pregunta que leen, en la categoría ingenio hasta 57 kg flujo elíptico, en la En la esquina roja, de Calixto Equipo B, Héctor Torres. En la esquina azul de San Luis Potosí, Efraín Pérez. ¡Venga, cachorros! ¡Venga, cachorros! ¡Bien, bien, Nico! ¡Bien! ¡Vuelve a empezar con el yao! ¡Bien! ¡Esa! ¡Igual! ¡No bajen la mano! ¡No bajen la barria! ¡Al tronco! ¡Al tronco! ¡Al también, Nico! ¡Doble yao! ¡No bajen la barria! ¡Suéltan la brecha! ¡Suéltan la brecha! ¡No se va a alcanzar! ¡No se va a alcanzar! ¡Al brecha! ¡Al brecha ahí! ¡Tempo! ¡Nos damos largo, cachorro! ¡Venga, cachorro! ¡Venga, cachorro! ¡Eso! ¡Venga, cachorro! ¡Venga, cachorro! ¡Venga, cachorro! ¡Venga, cachorro! ¡Gracias! 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 ¡Ve duro, ve duro con África! ¡Venga, cachorros! Empieza tú Empieza tú Empieza tú Empieza con tú ya Bien, no dejes de llorar Júlia, Júlia, Júlia Júlia, Júlia, Júlia Yo si le voy, le voy a Jalisco Yo si le voy, le voy a Jalisco ¡Esa! ¡Esa! ¡Mirá lo que falla! ¡Mirá lo que falla! ¡Bájalo! ¡Bajadito! Bien, no bajes la mano No bajes la mano Empieza tú Empieza tú Empieza tú Empieza tú ¡Papá! ¡No se le doyó! ¡No se le doyó! ¡Quieres con Teo, calcio! ¡No se le doyó! ¡Venga! 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 Ya le dolió, ya le dolió Salte, salte, salte Lábalo, llábalo 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 ¡Turbecho! ¡Turbecho, cachorro! ¡Igual! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Eso! ¡Igual! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Eso! ¡Cierra! ¡Eso! 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 такие nenaos! ¡Cierra! ¡Cierra! El vencedor del combate por decisión y querida, de la esquina azul de San Luis Juan José, Efraín Pérez, personalmente en mi compañía.